De padre colombiano y madre peruana, Priscila Canales nació en México. Desde pequeña fue evidente su inclinación por el arte y el diseño. Estudió la carrera de pintura en Milán, Italia. Al regresar a México en 1994, cursó talleres de orfebrería y esmalte, al mismo tiempo que montó su taller en Cuernavaca, Morelos. Priscila ha participado en exhibiciones y venta de joyería en México, Perú y Estados Unidos, donde su trabajo ha tenido gran aceptación tanto del público como de coleccionistas. La joyería de Priscila Canales fusiona el diseño y la incomparable calidad del trabajo manual, piezas íntimas, personales, únicas, que dan continuidad a la tradición en plata en México y que aspiran a ser un tesoro y no solo un accesorio para quien las adquiera. Priscila Canales Joyería, una fiesta de color y formas singulares. Priscila Canales